Tiene la palabra el diputado David Estreller. No me sale cómo es, cómo se pronuncia. Gracias, Presidente. Para hacer uso apropiado y efectivo del poco tiempo que tenemos, y no redundar en detalles que dieron de manera acabada y muy precisa muchos compañeros del interbloque al que pertenezco, simplemente destacar en 4 o 5 renglones lo que creo este proyecto de ley está pretendiendo establecer. En primer lugar, un gran impuestazo, un gran impuestazo a bastos sectores de las clases medias, clases medias bajas de nuestra población, pequeños productores, comerciantes, cuentapropistas. Un ajuste que representa algo más del 2% del PBI, de eso estamos hablando. Aunque incomode decir una suspensión o congelamiento, pero la falta a partir de este proyecto de la movilidad o de la actualización que consagró por ley a los jubilados la movilidad de su haber a los que cobran más de la mínima. Y como se dijo anteriormente, me parece que una cosa no quita la otra, estamos de acuerdo si la vocación del Presidente es mejorar el haber de los que cobran la mínima. ¿Quién puede estar en contra de eso? Nadie. Lo que no nos parece bueno es que mientras tanto se le niegue al resto de los jubilados la posibilidad de seguir gozando de lo que la ley de movilidad jubilatoria consagró hace 2 años. Me preocupa también la afectación que la concesión de superpoderes al Poder Ejecutivo puede generar en el sistema energético de nuestro país, si lo digo como representante del pueblo de una provincia que genera la energía o gran parte de la energía para todo el país, yo vengo de la provincia de Neuquén. Y si bien debo reconocer un gesto como es la reducción de la retención a la exportación de hidrocarburos, lo cierto es que venimos de un pasado reciente que a partir de los superpoderes, que a partir de la decisión discrecional del gobierno central, provocó por ejemplo que se destruya el proceso de inversión en el sector, provocó que muchos argentinos se queden sin energía, la necesaria para vivir, muchas empresas. Podemos discutir y de hecho creo que hay un reconocimiento expreso del Presidente Macri al suspender el proceso de actualización tarifaria, pero me parece que volver al escenario de hace unos años atrás nos va a poner en un brete muy importante. Pero me preocupa también la gran discrecionalidad que este proyecto otorga al Poder Ejecutivo para establecer, para quitar, para modificar cuestiones vinculadas a toda la realidad de nuestro pueblo argentino, económica, social, administrativa, como lo dice el artículo, o uno de los primeros artículos de este proyecto de ley. Y lo que es peor, la delegación de facultades que este Congreso confiera al Poder Ejecutivo para que, entre otras cosas, se pueda contratar sin procesos de licitación pública, se omita el accionar de organismos de control, se atente contra el sistema republicano. Frente a la situación de crisis que golpea a sectores de la realidad argentina, que no desconocemos y aunque podemos asumir que nuestro gobierno, que terminó hace unos días, no pudo resolver, al menos en la medida de lo esperado, queremos decir también con absoluta convicción que las soluciones más efectivas y duraderas que permitan a los argentinos superar esta realidad en el tiempo son las que necesariamente deben surgir de una interacción republicana, institucional, consensuada, con gran amplitud en la construcción de soluciones y que este proyecto está rechazando. El proyecto enviado por el gobierno a este Congreso plantea un escenario de múltiples crisis, pero estoy convencido que la solución a esas crisis, que en algún sentido compartimos y en otras no, este no es el instrumento. Pero si algo que no tenemos en la Argentina, y en eso creo que coincidimos y aún diputados del oficialismo lo han planteado, es una crisis institucional, no hay en la Argentina crisis institucional que argumente, que fundamente una delegación semejante de concesiones y discrecionalidades de este Congreso al Poder Ejecutivo. Algunos diputados han señalado en reiteradas oportunidades la secuencia de crisis en las últimas décadas y la solución a la consecución de crisis siempre han sido, o en muchas oportunidades han sido instrumentos como este y la realidad nos muestra, la historia reciente nos muestra, que no se han resuelto los problemas, en ningún caso, problemas que son de origen estructural. Proponemos generar soluciones desde el funcionamiento de las instituciones, desde el funcionamiento pleno de este Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Termino con esto, no intentamos darle espacio a la representatividad del pueblo argentino, que votó hace apenas unas semanas, claro, por el Presidente que asumió, pero también votó este mismo pueblo una representación popular en esta Cámara y la representación de los estados provinciales en la Cámara de Senadores. Eso también votó el pueblo argentino, votó una representación popular que no implica un cheque en blanco para el Poder Ejecutivo. Si algo tenemos claro desde nuestro espacio es que debemos representar fielmente esa representación popular. Que salió a las calles, que salió a las plazas y terminó con esto y comprometió a los diputados y senadores en defender este régimen republicano e institucional, que es a partir del cual podemos encontrar las soluciones estructurales para el pueblo argentino. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado.